Señoras y señores, se va a poner en marcha el juego, lo vivimos a través de la radio Coma Fútbol en la provincia de San Juan, pitazo del árbitro, ya juegan aquí en el estadio centenario de Santa Lucía, el local El Lechuzo recibe a Juventus Andina. Va capturando nuevamente Mallea, bueno Mallea va a pelear con los defensores de Juventus Andina, sale airoso ahora de la marca Paz, recupera la pelota, salió muy bien elegantemente, desde tres hombres, va triangulando ahora, la van soltando para la posición de Avellaneda, la juega adentro, gol, gol, Marrique, gol, 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 gol jugada, triangularon muy bien pero todo comenzó después de que terminó saliendo airoso de la marca Páez la jugó, trianguló, la soltaron para Manrique, Manrique para Avellaneda Avellaneda, adentro para que Valentín Valdés sea el Valentín ya cuando transitamos el minuto 5 de juego señoras y señores gana Atlético de la Juventud de Alianza para poner arriba al lechuzo para poner la victoria a 7 minutos es lo que marca el reloj gana Alianza 1 a 0 estuvo nuevamente cerca el equipo de Juventud Zondina se equivocó Vicente, la atención se la robó Manrique, va Manrique, va Manrique va Manrique, va Manrique, cambia la que puede estar va Manrique, la cambia, viene el segundo gol, gol 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 de Atlético de la Juventud de Alianza Páez con el arco de frente terminó definiendo pero todo nació en un pelotazo largo donde lo buscaron a Manrique y este no se les esperó y terminó justamente esperando acumular jugadores para soltar la suave allí para la aparición de Román Páez que definió con el arco Sumercé le rompió el arco a Bicentela pero la equivocación de Bicentela hizo que la fuera a buscar adentro señoras y señores 35 minutos lo gana Atlético de la Juventud de Alianza Román Páez para poner Alianza 2 la Juve 0 dos contra cero Valdés y Páez los autores de los goles ahí lateral el ataque va a corresponder para la Juve intentarán nuevamente mandar el centro la pelota dentro del área Barribero cae Trastavilla penal 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 para Juventud Sondini tarjeta amarilla para Villegas creo hay penal para la Juve lo ha cobrado Nahuel Silva y en esta me quedan mi duda se lo dejo Mauricio Bravo bueno 50 minutos tenemos atención que le va a pegar Michel García va el goleador que ya perdió un gol increíble atención va por el descuento 50 minutos irá Michel García para descontar cara a cara con Agustín Olivera 2 a 0 lo gana Alianza dio la orden el árbitro va García tiró gol 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 de Juventud Sondina Michel García a los 50 del primer tiempo en esta si pudo apareció justamente para definir de derecha la pelota entró ajustada sobre el poste derecho de Agustín Olivera que voló y no la pudo controlar partidazo se nos viene gana Alianza 2 a 1 pero el lechuza está con un hombre menos y queda toda una vida señoras y señores ha descontado Michel García para poner Alianza 2 Juventud Sondina 1 va a despejar desde el fondo lo hace Ferreira cuando el árbitro del partido Nahuel Silva le baja la persia en este juego señoras y señores ha ganado Alianza fue y lo buscó el equipo el hechuzo fue victoria 2 a 1 en condición de local ha ganado el equipo de Maximiliano Pascual hola puntero ganó el equipo lechuzo aquí en su estadio terminó el partido